Bueno chicos, hasta nada de comenzar este partidito de River contra Barracas Central, un partido que debería ser ganado por como está la situación Porque venimos de un triunfo importante Además, creo que a Barracas no le va bien ahí en la Monumental Por lo que estoy viendo, hace mucho tiempo que no gana en ese lugar Hoy no creo que vaya a ser el día, lo siento gente de Barracas por eso Pero hoy gana el River y vamos a comenzar con este primer tiempo Con mi resumen, espero me apoyen, como siempre Aguante River y venga, vamos a ver el partido Venga Bueno chicos, arranca el partidito, esperemos que la rompa mi River Yo doy un 2-1, tranquilamente 2-1 Así que nada chicos, venga con el apoyo, vamos ¡Vamos! ¡Ay wey! ¡Qué buena! La primera llegada en el minuto 7 Muy bonita wey Chico Lidio, no, no ¿Cómo nos hace falta un delantero letal? ¿Cómo nos hace falta un delantero letal? Esa no se fallan papá Esa no se fallan ni de perro chiste No te creo, no te creo No te creo ¡Vamos! ¡Ay te hubieras metido un poco más wey! Te hubieras metido un poco más Estaba buena pero creo que tenías mucho más, más espacio ¡Viene Solari, viene Solari, viene Solari, viene Solari, viene al centro Colidio! ¡Ay Colidio! ¡Ay Colidio! ¿Cómo le hacen falta fuerza en los disparos a Colidio? Le quedan muchas Si todas las que le quedaron las metiera No se fue para donde el portero pero Estira el brazo Niño Para ampliar volumen y ahí le pega la pelota ¡Adi Mesa! ¡Misten el área, viene para Augusto! ¡Media vuelta y al arco! ¡A ver! ¡Media vuelta, busco el centro! ¡Garizúa! Bueno, 20 minutos que la verdad no hay mucho que rescatar Partido un flojito de ambos equipos De ambos equipos están flojitos pero Bueno, esperemos mejor en los últimos 25 minutos Está un poco de triste Muy bien, ¿eh? ¡Espera la roca! ¡Insúa! ¡Tapia mete el centro! ¡Se cerraba de golpe a manotazo! ¡De Armani que afectó a la rola pelota! ¡La brava, eh! ¡La Zagada! Hubiera un poquito más alta esa, ¿eh? Si no hubiera Hubiera entrado, ¿eh? ¡Qué peligroso! No sé si Creo que era un centro y salió un disparo a portería Pero ¡Impresionante! Yo creo que era centro Pero le salió Ah, ¿por qué salto? Este Armani, si no Estaba peligroso eso, ¿eh? Estaba Peligroso ¡Vamos! Vaya, vaya Ya se está moviendo un poco más el partido Qué bueno Porque han estado muy aburriditos Pero bien ahí Bien ahí con Colli Solo que le falta Le falta Pino Le falta finalidad Le falta disparo Bien a la portería Pero bueno La reacción Fue demasiado buena El portero también Impresionante Impresionante El arquero ¡Ay, no te creo! ¡Ay, no te creo! ¡Ay, no te creo! Puede ser Todo muy buena Y obviamente Muy fuerte El disparo El centro Solari Desde la derecha Hacia el medio Dale No, no, no Y valía todo Porque Sánchez Dale, le dio la mano Creo que le dio la mano Y hubiera sido Falta, ¿eh? Hace haber sido mano Creo que le pide la mano Es una gran parada Un diablito Creo que estira Ahí me lo dejan saber Uy, sí, sí, sí Bueno, bueno Último recurso Bien ahí Cerca, cerca Ya estamos otra vez A nada de De meter ese Ese empate Ese empate De meter el primer gol Pero bueno El recurso Ya se va cayendo Pero bueno Ya te vas cayendo El último punterazo Enseguridad Del Del arquero De saber que no iba a portería Pero bien Vamos, vamos Esta se gana Qué buena Bien Qué buena de Echeverry Esa vamos, mande Este otro ahí Bueno, bueno Algo es algo Algo es algo Bueno, hay que terminar El primer tiempo Con peligrosidad Pero bueno Yo creo que Riverty gana este partido Está ganable Pero no sé Qué le está pasando Que no Lo sentí más Más atacante Más Más El partido pasado Mira como que Le está costando Dar ese Ese paso De confianza Uy, Colidio No mames Cabrón Estaba solo Estaba solo En el pecho Solo Hermano En el pecho Solo Bueno chicos Termina El Primer tiempo Un primer tiempo Medio Flojito Para mí Pero bueno Ya mejoraremos En el segundo Y bueno Si quieres apoyar El canal Te invito a suscribirte Apóyame bastante Somos River Cuántos de River Somos los que vemos Este video Si tú eres de River Y te está gustando Suscríbete No te cuesta nada Apoyemos Apoyemos al Club Y gracias a los que Se toman el tiempo De suscribirse En serio De veras Y dejar un comentario Se les quiere bastante Vamos por la segunda parte Bueno chicos Arranca la segunda mitad Vamos Esta aquí caen los goles Este es el momento Venga River Venga Este colidio No anda fino Este colidio No anda fino Esta muy buena Hermosa jugada Mira que belleza Quitándose todo Si le hubiera salido Uy amiguito Apago la grabación Y me voy Ahí mi querido colidio Le está costando Le está costando La verdad que No sé por qué No es el goleador A la mejor Pero Borja anda 30 mil veces Peor No amigo ¿Por qué padre? ¿Por qué? Estaba muy buena Quedó cómodo Si la pegó muy abajo A la mejor Tiene doblado Un poquito el cuerpo Mira hecho un doblez Poquito para un lado Ahí ayudado A que no se levantara Pero bien Va a caer ese gol Va a caer ese gol Ya lo tengo Ya lo tengo facturado Ay cabrón Ay cabrón Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Estelar acá a quien Qué bueno que no fue Para el segundo poste Porque si no Se hubiera puesto Muy peligroso La mete el Pitti Martínez Mete al centro Pasó al balón Le queda Borja Lucha Borja La buena buena Ahí Una buena Ahí Vamos Vamos Golazo de mesa No lo canse de poner Pero ahorita le pongo la repe Buena mesa Buena Maxi Ya era hora Yo sabía que caía Hermano No nos pudimos ir Con un 0-0 No se podía Era difícilmente Imposible Bien Qué bien La salvó bien La salvó bien Ahí Qué bueno En el centro Ahí Borja La rescató No se volvió loco Se regresó Ambas Antuno Qué buen centro Solito Papá Solito Golazo 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 Bien Hermoso Bello 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 El partido pasado También mesa Estuvo jugando De los mejorcitos Que traía River Hoy Estuvo un poco Más discreto Pero creo que Hizo lo que tenía que hacer Bien ahí Bien ahí No Me digas Esto Me asusté Perro Me asusté Perro Me cabecío mal Pero Me asusté Perro Centro bueno Bueno que se le ha desviado Me asusté Se me ofuscó No lo voy a negar No lo voy a negar Se me ofuscó tantito Qué bueno Ah Chinga Contrólala poquito Estaba solo Perro Contrólala tantito Vamos bien Porca Vamos Vamos Así lo mete Solamente Wey Solamente así Solamente así Te reboten solas En la cabeza Oye ya Ahora Ahora de que se hace algo Después de como 40 partidos Que tengo viendo Como 60 reaccionados Aquí No te ha visto Hacer un maldito gol Bien ahí Bien ahí Sin duda Mostantuno vino A refrescar Machín adelante Pero machín Machín El tipo No se rinde El tipo No se raja No se volvió loco Ay Eso no era No era Era eso Pero para mí No es un offside Sancionable En el comienzo De la jugada Pero además Se corre Quiere evitar No más tantudo No es el que está 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 Apenas así Bien ahí Buen gol Buen gol Buen gol Vamos River Vamos Carajo A mí me gusta A ganar A ganar Papá Martínez Martínez Busca al centro Uy No mames Viente la de Dios ¿No la de Dios Borja? Espero que no Espero que no Martínez en modo Huracán Y los primeros Partidos en River Abierto en la izquierda Ay la de Dios Borja Wey No mames Si hubiera pasado Era buenísima La habilitación Gol fácil El Barahiro Pero bueno Los dos nuevos Fueron a la misma Pelota Bueno Uy No se hace así Tenía que haber Entrado Amigo Tenía que haber Entrado No mames Es que buena Wey Que buena De hecho Bisagra Que buena Debe haber Entrado Vamos 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 Ay Mastantuano Estaba Todo perfecto Estaba haciendo Que recién ingresó Mastantuano Lanzini Mastantuano Pitti Mastantuano Borja Gol Vamos Vamos Bien por Borja Bien por Borja Bien por Borja Bien Bien Es lo que en México Le llamamos un pichonero Que nomás está ahí Esperando que caiga el balón Para reempujarla Pero bueno El chavito de eso Sobrevive muchos años Así que Bueno bien 3-3 Ripas Vamos Yo creo que Mastantuano Está haciendo todo Este tipo vino a dar El cambio Tremendamente Puede ser fuera de lugar Aunque el está Atrás de la pelota Pero bueno No sé Yo lo veo a Borja Atrás de la pelota Pero puede ser que No Puede ser que no No sé Para mí es gol Para mí es gol Para mí es gol Salía Y entraba un gol Iba a ser tremendo ¡Oh! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Chileno! Haciendo de la suya ¡Qué disparo! Obviamente Le ayudó mucho el agua El portero Ni se la esperaba ¡Muy! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Sí, hermoso! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Con gol de Pablo Díaz! ¡En un minuto cuarentena! Un lazo de Pablo Díaz Un balazo que salió Se animó Eso del agua Hizo el típico Y el portero también Muy mal ¡Portero muy mal! No, no, no logra hacer el combo Entre el cuerpo y las manos ¡No, güey! Se le doblaron las manitas al baby Se le doblaron las manitas al baby ¿Qué se le va a hacer? ¡Termina el duelo, chicos! ¡Victoria de el River! ¡Bien ahí, bien ahí! Un partido que la verdad Que empezó medio Me aburrió Pero terminó Súper ¡Venga, bien! Y bueno, chicos Termina el partido De mi River Play Poderoso Una victoria más A la bolsa ¡Venga, vamos! Hay que suscribirse Nomás por esa victoria Tres golecitos Ahí anotados Vamos Que se puede Hacer algo importante Y gracias por haberme acompañado Gracias por haberlo visto Junto conmigo Nada, se les quiere un montonazo Y nos vemos en el próximo partido De mi De mi River De toda la vida ¡Chao!